Hola a todos, vamos a tratar el tema de las señales en Angular e iremos indagando sobre todo por qué surge la problemática que se ha propuesto desde el inicio, sobre todo en largas y complejas aplicaciones a qué se debe este performance tan bajo, qué estrategias ha propuesto ya Angular para abordarlo, el tema de la librería para controlar la detección de cambios vamos a ver todo acerca de las señales desde que surgió la versión 16 y iremos haciendo una evolución para poder comprender de igual manera los distintos tipos que hay, tanto Signal como Computed, como los efectos que aún por ahora están en Developer Preview y también veremos la problemática que dan por eso los están estudiando un poco más en profundidad antes de soltarlos en producción y este va a ser un curso muy introductorio, este primer capítulo a lo que es el tema de las señales, por qué surgen y la problemática que tiene detrás y los cursos posteriores vamos a ver un poco más en profundidad cada tipo por empezar de alguna manera empezaremos con estas pequeñas diapositivas que he preparado y sobre todo el tema de AngularJS desde el 2010 que surgió y cómo lo planteó el equipo de Angular pues bien, aquí tenemos el event loop de Javascript que no es ni más ni menos que algo construido por los creadores de los navegadores que era pues para ir recopilando el tema de eventos tanto clics, mouse over, change, todo tipo de eventos ¿Qué hizo Angular? ¿Cómo puede Angular actualizar el DOM, el HTML, lo que hay en el template? lo que hace es, se hace, hace como una, como un mindeo de todos los eventos del event loop y los pasa por su propio contexto, ¿vale? y lo que hace aquí es poner watchers de los valores antiguos y los nuevos y para eso tiene un digress loop, que es lo que se llamaba antiguamente todo esto es para que conozcamos la problemática de la detección de cambios porque las señales surgen sobre todo por la reactividad en Angular reactivo quiere decir que cuando yo tengo un cambio en un componente mío de Angular no quiero que se vaya hasta arriba del todo, hasta el root, hasta el componente root y luego lo compruebe todo y vuelve a bajar hasta mi hijo porque eso es lo que hace actualmente Angular entonces en AngularJS tendríamos esto en AngularContext con el digress loop aquí va comprobando todo, pero esto claro, esto en grandes aplicaciones pues ha quedado un poco obsoleto ¿Por qué? porque da muchos problemas de performance imagínate comprobarlo todo, imagínate que tienes 200 componentes y lo tienes que comprobar todo es una cantidad ingente de cosas que tienes que comprobar luego Angular evolucionó con su propia estructura de componentes cuando se dice que pasamos a Angular2 hablamos de Angular más que de AngularJS a partir de Angular2 todo evolucionó desde un root component ¿de acuerdo? y a partir de ahí hay hijos por ejemplo, esta es la versión de 17.3 estamos en la última que por cierto, aquí han sacado ya todo el tema de output también reactivo, con señales y bueno, como podemos ver en el bootstrap de la aplicación tenemos el app component que no es ni más ni menos que en mi soft es este de aquí este es el test entonces yo lo que le digo es que en el bootstrap de la aplicación me cargue mi componente que no es más ni menos que este que ahora son stand alone antes eran módulos lo que cargaba el bootstrap ahora son componentes porque son directamente stand alone y por cierto aquí una pequeña mención de que esto todo esto se lo van a cargar y van a hacerlo un poco más como el framework de React directamente no hará falta que pongamos esto sino que lo inferirá directamente de la clase vale, entonces el root component para la detección de cambios lo que hace Angular es tener un root component y a partir de ahí tiene los hijos ¿de acuerdo? ¿cómo tiene Angular propuesto ahora mismo la detección de cambios para por ejemplo si tenemos por ejemplo en este hijo de abajo tenemos cambios lo que Angular hace se va al root ¿vale? y a partir del root hace un método que se llama el tick ellos hacen un tick en el source code y lo que hace es pues comprobar todos los componentes antes Angular lo comprobaría todo y lo refrescaría todo con el new value si en caso de haberlo ¿de acuerdo? entonces lo que Angular hace es un dirty checking ¿vale? esto esto lo que hace es que si donde veis el puntero aquí tengo un cambio aquí lo que le decimos es que se vaya hasta el root y el root propaga los cambios esta es la estrategia que hay por defecto para la detección de cambios más adelante si queréis dejarme en los comentarios y hago un vídeo más profundo de toda la detección de cambios en Angular es muy interesante de ver para poder entender cómo funciona porque mucha gente se inicia en Angular y claro esto para ellos es un mundo porque es un poco complejo de entender pero bueno lo podemos ver si no lo dejáis en los comentarios ¿vale? esta es la estrategia que usa Angular por defecto por ejemplo aquí como vemos esto es porque se ha creado tendré por aquí en el Angular.json no lo tengo de un push bueno esto se lo habré posterior pero bueno si yo le quito esto la detección de cambios ¿vale? Angular usa lo que acabamos de ver usa esta el dirty checking el default la detección de cambios por defecto que si tengo un cambio en este este hijo de aquí abajo se sube hasta arriba y propaga el tick a todos para ver si hay cambios y entonces es cuando lo cambia todo imagínate esto con 200 componentes es increíble lo que tiene que hacer Angular por detrás entonces claro si yo me vuelvo aquí esta es solo hay dos tipos está el default que es el que usa por defecto si yo no se lo pongo usará ese el default el de por defecto y luego tiene de igual manera otra que es el on push ¿de acuerdo? el on push que está esto esto surgió para para paliar un poco ese ese bajo performance de las grandes aplicaciones ¿vale? antes de ver el on push lo que me gustaría ver es como que librería usa Angular para hacer todo eso de la detección de cambios porque como hemos visto en AngularJS utilizaba el diggers loop pero aquí en estas nuevas versiones Angular lo que usa es una librería que se llama ngzone ¿de acuerdo? y esa librería viene por defecto con Angular y bueno ahora está en el Angular.json y se la incluimos en el polyfiles ¿de acuerdo? hasta aquí le decimos que use para la detección de cambios el zone.js más adelante porque ahora porque ahora se está poniendo de moda las aplicaciones zoneless ¿vale? sin sin detección de cambios sin sin esta librería quiero decir y ya veremos cómo crear una aplicación sin esto ¿de acuerdo? porque esto sin querer pesa mucho y hace muchos cambios y cómo mantenerla ¿de acuerdo? en otro vídeo más adelante propondré una aplicación de este tipo ¿vale? pues Angular como bien decíamos utiliza zone.js para la detección de cambios ¿qué hace este zone.js? es una librería que básicamente lo que hace es recopila de igual manera todos los eventos click lo que sea vamos y las pasa hace lo que se llama con esa librería con la ng zone ¿vale? Angular hace lo que se llama un monkey patching ¿esto qué? pues que recopila más de 200 eventos más de 200 eventos clicks mouseover change lo que sea lo recopila y Angular dice vale pues el navegador por defecto cuando haces click hace esto pues yo dejo que haga eso y además se lo paso a mi librería y lo que hago es realizar el método tick ese que vimos que antes he comentado el tick para hacer la detección de cambios ¿vale? y este tick atendrá a una estrategia o a otra a la de por defecto que es la que hemos visto antes esta de aquí que se va arriba del todo si tengo el cambio aquí abajo del todo y comprueba todo o muy bien aquí por ejemplo en esta diapositiva tenemos el engine zone que es la librería ¿de acuerdo? y si tengo un cambio aquí un click lo notifica la librería ¿vale? sube arriba del todo ¿vale? y es cuando hace hace trigger de la detección de cambios en todos los componentes eso es lo que hace el de por defecto ¿vale? luego tendríamos la otra estrategia que esta es esta es el on push no os asustéis por esto esto es muy fácil ahora os lo explicaré ¿vale? como podemos ver el engine zone la librería de engine zone lo engloba lo engloba toda la aplicación ¿de acuerdo? entonces nosotros hacemos un click aquí abajo ¿vale? y por ejemplo tenemos este componente de aquí arriba que es un stand alone es un stand alone también y tiene bueno todo es un stand alone pero este en concreto tiene un push es igual que aquí ¿vale? que aquí que tiene un push ¿vale? ese componente tiene un on push luego hay otro aquí ¿vale? como podemos ver que también tiene un on push ¿qué pasa aquí? que bueno tenemos la leyenda aquí aquí a la derecha que como podéis ver hay componentes que tienen el de por defecto default change detection que es este de aquí este bueno este tiene un on push pero estos estos de aquí abajo están por defecto estos de aquí abajo también están por defecto los únicos que son on push son los que tienen el escudito ¿vale? entonces nosotros tenemos un click en este hijo de aquí abajo ¿qué pasa? que siempre se va a ir al root cuando tú haces un click en el en el hijo que sea siempre se va se va hacia el root y lo que hace desde el root es propagar pero atendiendo a las a las distintas estrategias que hay ¿de acuerdo? entonces el root lo que hace es fijaros el verde el verde es cuando refresca los bindis cuando cuando propaga los cambios entonces los componentes que sean on push no entra directamente esto esto es súper bueno es muy bueno yo hago un click aquí y si estuviera por defecto sí que entraría pero como tiene un on push tiene un host le dice que no que aquí no entres ¿vale? aquí no entra si nos damos cuenta aquí en el segundo sí que entra para abajo ¿vale? ¿por qué? pues porque tiene está por defecto le dice que por defecto siempre siempre que haya un cambio refrescame a mí también por si yo tuviese algo luego en este en este último también y luego en el tercero que es donde yo he hecho el click ¿vale? este tiene este tiene un on push su padre pero entra porque el cambio se ha propagado aquí en el hijo ¿vale? y refrescaríamos aquí también ¿vale? para que os quede claro el on push es decirle que si en un hijo ajeno ha sucedido un cambio yo que tengo un on push no quiero que que me compruebes porque eso degradaría el performance de mi aplicación ¿vale? pues esas son básicamente las dos estrategias el on default y el on push para la detección esto es lo que hace Angular para la detección de cambios ¿vale? claro por propia experiencia en la mayoría de las empresas que he trabajado y en los proyectos que tienen casi nadie usa el on push porque es un poco complejo de entender y claro tú imagínate que tienen una aplicación grande y ese código lo tocan muchas personas y a lo mejor te ponen a hacer una tarea en concreto y tú no sabes si esa tarea en concreto depende tienes que indagar mucho en el código para saber si ponerle un push o no lo puedes utilizar cuando tú creas un componente nuevo en una tarea que te manden y dices ah pues sí aquí sí que lo puedo utilizar ¿vale? hay que verle en cada caso cuándo usarlo y cuándo no pero bueno si empiezan una aplicación desde cero yo os recomiendo al 100% última versión de Angular y sobre todo señales ya luego cuando veamos las señales vais a ver qué cambio es una cosa increíble ¿vale? Angular incorpora ahora dos nuevas dos nuevas flags para el tema de las de las señales estas dos nuevas flags nos va a ayudar con la detección de cambios cuando estemos con las señales evidentemente y vamos a ver cómo cómo se manejan por ejemplo estamos en lo mismo ¿de acuerdo? tenemos un un cuadradito aquí un hijo que lo veis está en amarillo por ejemplo vamos aquí al código y por ejemplo tenemos tenemos data ¿vale? vamos a poner que es de tipo signal del core ¿vale? esta es una una señal ¿vale? lo ponemos por ejemplo aquí vacío y ya está y por ejemplo si esta luego la bindeamos aquí en el en el en el HTML ¿vale? lo que podemos hacer es data y la llamamos ¿vale? porque las señales se llaman como funciones las señales no son ni nada menos ni nada más que que wrappers son containers de valores contienen valores ¿vale? y por ejemplo ¿cuándo se llama la detección de cambios? pues cuando por ejemplo utilizamos el esos dos métodos el set el set por ejemplo pues se lo cambiamos a otra cosa ¿vale? bueno esto lo he hecho aquí a modo de señal pero lo podemos hacer en el constructor una buena función que tengamos para actualizar este valor cuando esto sucede es cuando se utilizan las dos nuevas flags para las señales una es el refresh view el refresh view quiere decir donde se ha producido el cambio ¿vale? lo tenemos en amarillo se ha producido aquí en este componente y el otro el otro nuevo flag es has tiene hijos high child views to refresh tiene este componente este componente no perdón marco los componentes padres de este hijo donde se ha producido el cambio y lo que quieren decir es que bajo de ellos hay un componente que tiene una señal que ha cambiado y hay que refrescarla entonces cuando se produce un cambio se pone el flag al mismo componente sube para arriba le pone el flag de la flechita ¿lo veis? has chill views to refresh luego sube sube así está el root y el cambio solo se propagaría de manera transversal hasta aquí y todo lo demás lo obviaría imaginaros lo potente que es esto pero claro aquí de igual manera siguen dependiendo de ng-zone de la librería de ng-zone y esto es lo que quieren obviar en un futuro esto es lo que quieren de lo que quieren de lo que se quieren deshacer el equipo de Angular y bueno esto lo van de hecho las mejoras que tienen son muy muy buenas pero bueno van poco a poco y con los últimos cambios que han realizado esto es espectacular está muy muy bien esto del tema de las señales y bueno están también indagando entre su relación con RXJS también porque claro con esto puedes hacer maravillas es más puedes hacerlo sin tener RXJS que luego ya lo veremos en otro vídeo posterior también de este curso de las señales ¿vale? y hasta aquí la parte introductoria y de por qué surgen las señales con todo esto de la detección de cambios y nada espero que os haya gustado y por favor dejadme en los comentarios si queréis que siga haciendo vídeos de las señales que bueno lo seguiré implementando poco a poco y además también me gustaría hacer un curso completo de la detección de cambios que también iré publicando poco a poco con todo el tema del end zone de las dos estrategias que usa Angular el tema este de las diagramas que por cierto estas imágenes son de Enea un chico señor de Angular que tiene un post de la detección de cambios muy muy bueno bueno